El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis en honor a Baruch Samuel Bloomberg, quien descubrió el virus de la hepatitis B con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad y los daños que pueden ocasionar. Esta enfermedad afecta a millones de personas alrededor del mundo y causa la muerte de aproximadamente 1.4 millones de personas cada año, y a pesar de ello, la hepatitis sigue siendo una enfermedad olvidada o bien desconocida. Pese a que existen virus de tipo A, B, C, D y E, los catalogados como B y C son los más graves. Se estima que hay 257 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B y sigue cobrando vidas, a pesar que desde 1982 se dispone de una vacuna que cuenta con una eficacia del 95%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!